Bueno, la verdad que es un orgullo y un honor poder compartir un par de días con la gente de Pose, con Luis, con Juampi. Tenemos la suerte de haber participado desde el primer torneo, allá por el 2004, y dar continuidad durante todos los años. Y bueno, es una fecha que la esperamos, los chicos la esperan, porque bueno, es como todo, donde te atienden bien y te hacen sentir como en casa, te dan ganas de volver. Y la verdad que bueno, es, ya te digo, una emoción encontrarse siempre con compañeros, con gente amiga. Y bueno, la verdad que es, y aparte el nivel del torneo, que siempre fue excelente. Bueno, sí, se ven muchos nadadores y nadadoras. ¿Eso también hace que motive a uno a traer a sus alumnos? Sí, sí, la verdad que sí. Ya te digo, por ahí el nivel es muy bueno. Nosotros dentro de Olimpíadas Especiales estamos en otro, digamos, como si fuese otra organización, que no es Parolímpico. Si bien está dentro del Comité Olímpico Internacional, pero nos dedicamos solamente a discapacidad intelectual, a personas con discapacidad intelectual. Pero hemos tenido participación con personas paralímpicas también, así que la verdad que, ya te digo, el nivel del torneo es bárbaro. La camaradería y la socialización que hay es excelente. Y como te digo, siempre es una alegría poder venir a Posse y disfrutar, ya te digo, desde las instalaciones hasta el día, hasta la atención que nos dan. Y bueno, compartir con gente que viene de afuera. Cada vez viene gente de otros lugares, Formosa, por ejemplo, yo no la conocía. Y bueno, mantiene siempre la fecha estable y el nivel dentro de todo siempre es alto. Torneos pasados o torneos cuando nadaba Juampi, teníamos acá en esta pileta, en un verano, dos récords mundiales, cuatro o cinco medallas de oro a nivel Parolímpico. Y por ahí en otros lugares ni se sabía. Y se hablaba así por ahí, que no está mal, al contrario, lógicamente. José Miolán, que estuvo participando en un par de torneos acá como padrino y eso. O Vicky Garrones. Pero se habló mucho de José Miolán. Y sin embargo, Juampi y otros nadadores que tuvimos acá dentro en esta pileta, como Guillemarro, Ariel Cuasi. Bueno, los chicos que están nadando ahora en la selección de Parolímpicos. Con récords mundiales, como te digo, con medallas olímpicas, como te digo, y por ahí en la tele a nivel nacional no nos sale. Acá, gracias a hoy, tenemos la ventaja de tenerlos cerquita y los conocemos a todos. Pero si no está dentro del ambiente, por ahí no se conoce demasiado. Bueno, yendo un poco más a lo que es Club Argentino, ¿cuántos representantes trajeron hoy? Hoy vinimos con 10 nadadores del Club Argentino. Bueno, Olimpíadas Pesales que funciona dentro del Club Argentino, que estamos también dentro de los talleres municipales de Marcos Juárez. Los talleres deportivos, así que bueno, contamos con el apoyo tanto del club como de la municipalidad en cuanto a poder cumplir los sueños de los chicos de poder competir en los distintos torneos. Pero bueno, esta vez vinimos con 10, que son muchos, no siempre venimos con tanta cantidad. Como te decía antes, la verdad, estaban todos esperando este torneo porque es uno de los primeros del año, es una de las primeras experiencias que tenemos para muchos. Y bueno, de acá es el puntapié, como te digo, para el año, para poder ya participar de otros eventos. Trabajamos tres nadadores de la provincia de Formosa, que están participando por primera vez acá en Justiniano Pose, y siendo su segunda participación desde que iniciaron los chicos. Bueno, ¿cómo se dio esta posibilidad de venir a formar parte de este torneo? Bueno, como te comenté, el año pasado estuvimos participando de los Juegos Evitas Nacionales, y ahí contactamos gente, conocimos gente que está en este rubro. Y bueno, a través de las redes, a través del WhatsApp, fuimos contactándonos, y bueno, recibimos la invitación. Y bueno, queremos que los chicos compitan siempre la mayor cantidad de competencias durante el año. Así que estamos muy contentos de estar acá, de poder participar y de poder compartir, ¿no es cierto?, esta linda experiencia. Bueno, ¿y cómo la están pasando los alumnos? Genial, la verdad, hermoso. Como te dije, es una experiencia única para ellos. No solamente porque vienen a demostrar sus habilidades en la parte deportiva, ¿no?, sino también el compartir con otros chicos que no conocen, de otras provincias, de otros lugares. Así que realmente es hermoso, es hermoso esto, y realmente la organización muy buena. Estamos muy cómodos, la estadía, la comida, agradecer a toda la gente de la organización, que es realmente impecable. Es muy importante, ¿no es cierto?, la parte social, donde ellos, como vos decís, comparten, se relacionan, se pasan contactos. Entonces, para otra competencia, seguramente, ahí van a estarnos, ¿no es cierto?, preguntando si van a participar o no. Así que realmente es muy lindo, muy lindo. Creo que el objetivo, claro, es superarse día a día, ¿no es cierto?, y bueno, ellos saben bien que con mucho esfuerzo, disciplina, perseverancia, se obtienen los resultados. Así que, como profe, vamos a seguir trabajando para ellos y por ellos, para que ellos puedan lograr, ¿no es cierto?, su mejor marca. Y puedan, como te dije, superarse el día a día. Bueno, un viaje bastante largo hasta aquí, hasta Justiniano Pose, ¿quiénes los han acompañado? Sí, así es, tuvimos 13 horas de viaje desde Formosa, vinimos el día ya jueves, salimos, llegamos el día viernes acá. Así que vinimos acompañados de uno de los papás de los chicos, contarte que dos son de la provincia de Formosa y un nadadores del interior de Formosa, del Colorado. Así que, bueno, como te dije, tenemos por suerte el apoyo de nuestra, de la provincia, que nos ha solventado este viaje, ¿no es cierto?, hay una política deportiva importante que apoya al deporte, que nos acompaña, como así también de nuestras localidades, ¿no?, que están en constante apoyo a nuestro deporte, no solo de natación, sino en otras disciplinas. Bueno, nosotros venimos de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, venimos de la Escuela de Natación Arta, Chapuzón, y lo que representamos es el Atlético de Chagüe Club. Bien, ¿cuántos representantes trajeron? Por el día de este torneo trajimos 15 chicos. Bueno, una delegación muy grande, ¿cómo se hace para traer a tantos chicos a los torneos a competir? En realidad siempre tenemos cerca de 25, 30 en el mes, siempre con el apoyo del club de la Subcomisión de Natación, que cubre muchas veces los gastos, algunas partes de gastos, 50% de inscripción y todas esas cosas, de los alumnos, de los chicos que vienen a participar de diferentes torneos, tanto de este como en todo el país. Y, bueno, somos cuatro profes los que venimos, así que siempre venimos, somos seis los que trabajamos, y creo que venimos bastante repartidos, y la verdad es que venimos re bien, y es un número que siempre, casi siempre no baja ese número, 15 o 20 por cada torneo. Y es importantísimo, ¿por qué? Porque nosotros funcionamos como natación, y no, con la Subcomisión de Natación no hace esta división de muchas veces, de lo que es natación adaptada, de lo que es natación convencional. Es natación, tanto para los convencionales como natación adaptada, pero siempre es muy importante las Subcomisiones que hay en diferentes clubes, pero en Echagua, en Paraná, se trabaja muy bien con la Subcomisión de Natación, y, como yo te decía hoy, cuando hay diferentes torneos, siempre están dispuestos a colaborar en la inscripción, en conseguir algún transporte, y cuando se hace el torneo, todas las veces hicimos el décimo torneo, siempre están apoyando tanto los papás como los hijos de los papás de la Subcomisión, que son nadadores, y eso es revalorable. En realidad, lo que casi siempre buscamos, más allá de venir y de nadar el deporte en sí, de que tengan un estímulo de poder, de lo que implica la natación, principalmente lo que trabajamos con discapacidad es la socialización, es la inclusión, y creo que hace varios años, ya hace unos 5 o 10 años, el tema de por ahí poder ir a distintos torneos y poder participar, y los procesos de inclusión han venido llevando en todo este tiempo, se han venido manejando perfectamente, creo que en todo el país, y en la gran mayoría de lo que es el mundo, entonces, en ese sentido, los que trabajamos en discapacidad, nos vamos sintiendo un poquito cada vez más orgullosos de la gente, y que vayan teniendo conciencia de que la natación adaptada, o atletismo adaptado, o lo que sea, que puedan participar los chicos, lo podemos realizar totalmente igual que un nadador convencional. Bueno, ya han tenido varias de las competencias aquí, ¿cómo se van de este torneo? ¿Cómo se despiden? La verdad es que siempre nos vamos contentísimos, por el cariño de la gente de acá de Justineo Posse, por Luis, por Juan Pablo, dado que venimos ya, esta debe ser, creo que es la décima edición, o décima primera edición, y nosotros estamos viniendo desde esa época, del primer o segundo torneo, entonces siempre nos vamos con un aire inmensa por el recibimiento que nos brindan a todas las delegaciones, más allá de nosotros de Paraná, creo que todas las delegaciones se van con el corazón inflado de haber venido y participar, socializar, de poder compartir un almuerzo, de poder ver que los chicos por ahí se juntan, hacen amigos nuevos, o están en una rondita tomando mate. El hecho de compartir, y que la natación muchas veces es un, por ahí digo yo, como un mero pretexto, pero no creo que sea así, es un lugar para encontrarse y que los chicos puedan llegar a compartir más allá de un deporte, otras instancias con otra gente, eso es lo más rescatable. Gracias por ver el video.